El jardinero Mel Rogas Jr. conectó un cuadrangular de dos carreras el jueves y Junieski Maya lanzó buena pelota para que los tígeres de Licei derrotaran nueve carreras por tres a los leones del escogido en el inicio de la temporada de béisbol invernal dominicano. Así que un aldabonazo por todo el left field de Mel Rogas para colocar las sesiones ocho carreras por dos como viene Luis Rojas y está llamando un lanzador zurdo para pues lanzarle a Heidemann. Adelante en el circuito, adelante de la mesa, no dime. No, dije que el error cobró, pero ha cobrado dos veces porque ya notó Diori, ¿verdad? Fruto del error y ahora delante de Mel Rogas ha notado el tres, o sea que cobró dos veces el error. Así mismo es de Cameron Sizer. Los leones tomaron la ventaja temprano en el partido con un doble de Joy Ricard que pasó a tercera con elevado al central de Jorge Polanco y derivado de sacrificio de Taylor Motter. Un hombre con experiencia de patazo para el palo izquierdo, la bola va allá contra la barba de un bound, está acortando el defensor izquierdo, devuelve al cuadro y aquí hay un doble para Joy Ricard. Así es que la bola pasó por encima de la cabeza de Mel Rojas que no tenía ninguna oportunidad, solo esperar el rebote, como hizo y devolver al cuadro. Pero Elisei respondió una tercera entrada con un triple remolcador de dos carreras para el jardinero central Roman Quinn y un elevado de sacrificio de Arizmendi Alcántara que puso el juego tres por una. Cortando al defensor izquierdo, va para la tercera base Roman Quinn y llega parado, así es que la metió allá en el Power Valley, son los 3.83, trajo a Heneman desde segunda, a Hernández desde la inicial y Quinn en tercera con el segundo triple de los tígeres, triple empujador de dos. Elisei agregó otras dos en el quinto, una por error y otra por un doble de Jason Rodgers, que amplió ventaja cinco carreras por una, pero los leones respondieron con un sencillo remolcador del estadounidense Joy Ricard que acercó el partido 5 por 2. Sin embargo, con un compañero en base en el sexto, Rojas Jr., desapareció la pelota del parque ante Calvin Marte para holgar la ventaja y ya los tigres no miraron atrás en la ruta del triunfo. Me siento súper bien y gracias a él por darme la oportunidad de permitirme jugar hoy, el día inaugural, tú sabes que todo el mundo quiere jugar el día inaugural y bueno, yo vengo todos los días ready para el juego, o sea, ready para jugar. Si no estoy en la alineación, estoy ready ya para venir de la banca, defensa, bateo, correr la base, pero todos los días vengo ready para el terreno y gracias a Dios estaba ready cuando me vi en la alineación, me salió ese home runcito. La victoria fue para el cubano Junieski Maya con una labor de cinco entradas en las que toleró dos carreras y cuatro hits, solo otorgó un boleto y poncho a cinco. Sí, sí, yo pienso que esto es una gran familia, lo importante es la comunicación dentro y fuera del terreno y esto se ve una gran familia, esto es un gran bunque como lo digo yo personalmente y de verdad que orgulloso, contento, figuras nuevas, figuras veteranas ya y nosotros tratamos de ayudar a todos los muchachos y de verdad que repito y exacto, mi agradecimiento para todos los fanáticos del liceo, de verdad que hoy hicieron, vaya, estuvieron aquí hasta el último, hasta el último año y súper contento y súper orgulloso con nuestros fanáticos. La derrota fue para Jordan Norberto, quien en cuatro entradas aceptó cuatro hits y cuatro carreras limpias, otro con boleto y poncho a cuatro. Por el y seis rojas se fue de tres uno con dos remolcadas, Queen de cuatro dos con triple y par de impulsadas. Por los leones, Joyce Ricard de tres dos con una anotada y una remolcada. Seguirá con esos hombres. Atazo al plazo derecho, allá va Beltré, sigue atrás, llegando ahí, se mete en la zona de seguridad, caminó mucho y concluye el partido. Triunfo para el equipo de los tigres sobre los leones, nueve carreras por tres, ahí ven. Esclado. Hace roto con el cepillo de los leones, si es que en esta entrada de uno, dos, tres, con un ponchado, la historia en este primer matchup de los eternos rivales, se escribe a favor de los tigres del liceo. Gracias.